¿Sí? Hola jefe ¿Nos ha llamado? Hola, os estaba esperando porque os quería decir que estáis despedidos ¿Por qué? ¡Si atrapamos tres manos en un día! No hacéis bien vuestro trabajo ¡No es suficiente! ¡Si somos casi los más buenos de todo el barrio! ¡Y atrapamos! ¡Tío! ¡No me puedes hacer esto! ¡No me dejo! ¡Ven! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estáis tan enfadados? ¿Por qué nos han despedido? ¡No nos han despedido! ¡Eres ahí! ¡Es un policía muy corrupto! ¡Ahora seremos pobres! ¡Estaremos en la calle! ¡No hay derecho! ¡No se puede! ¡Qué malos! ¡Y ahora tenemos sin trabajo! ¿Y con qué comeremos? ¡Tendré que hablar con el jefe! ¡No nos has despedido! ¿Por qué? ¡Eso es verdad! ¡No hacéis bien vuestro trabajo! ¡Pero cómo que no lo hacemos bien! ¡No cogisteis a tantos ladrones como yo quería! ¡Pero si somos los mejores del barrio! ¡Y además que todo el mundo nos vota para que seamos policías todos los años! ¡No nos dará otra oportunidad! ¡Ya lo veremos! ¡Muchas gracias señor! Acabais de ver el primer capítulo de Rebelión contra Policías Corruptos ¡Este vídeo tiene que llegar a los 10 likes! ¡Suscribiros y darle a la campanita si queréis ver los siguientes! ¡Ven la nueva serie de Kids in Black! ¡Suscribete y dale a like si queréis! ¡Suscríbete y dale a like!